Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Spanish Ball? Pues bienvenidos a este repaso, repaso de la semana 4. Una semana 4 que ya prácticamente nos deja a un cuarto de temporada de esta NFL del 2022. Vamos a repasar algunos de los partidos del domingo que más me parecieron interesantes, que más me gustaron. Pero antes de empezar, por favor, regálenos un like aquí abajito y también suscríbanse al canal si les gusta mucho el contenido. Y en la caja de comentarios, también aquí abajito, póngannos cuál partido les gustó más, qué les ha gustado de esta NFL, qué no les ha gustado. Eso nos ayuda mucho para que esto llegue a más personas. Bueno, rápidamente para irnos de manera veloz con los partidos. Un partido que evidentemente tenía muchísimas expectativas. Dos colegas seleccionados en el 2018. Josh Allen y Lamar Jackson se enfrentaban en Baltimore en el primer turno del domingo. Los Ravens llegando con muy buen nivel. También los Bills llegando de una derrota con los Miami Dolphins, que también están en muy buen nivel. Equipos en la AFC que están haciendo muy buen papel en esta temporada. Un Josh Allen que empezó con bastantes dudas en esta primera mitad. No fue el Josh Allen que esperábamos. Incluso los Bills cortaron una racha tremenda de anotaciones en su primer drive. Y bueno, unos Ravens que empezaban en una primera mitad bastante dominantes. Se fueron en el marcador incluso 23 arriba. Y luego hubo 20 puntos sin respuesta de los Bills. Se aceitó la maquinaria. Josh Allen despertó. Josh Allen tuvo la lectura correcta. Encontró los huecos. Empezó a correr también. Y cambió totalmente. Al final terminó pasando para 203 yardas. Un touchdown y una intercepción. No son los números que normalmente nos tiene acostumbrados Josh Allen, pero también corrió para 70 yardas. Entonces, bueno, fue un Josh Allen de luz y sombra. Y un Lamar Jackson, pues en su nivel, también corriendo de manera importante. 73 yardas terrestres. No tantas yardas aéreas. Y al final, estas decisiones de Harbrook, que se la jugó en una cuarta oportunidad, cuando tenía perfectamente a modo el gol de campo. Después, pues se comentó muchísimo que no confía en esa defensiva, que no confía en esa defensiva. No confía en su defensiva. En la cuarta semana es muy complicado. Se pueden perder vestidores. Es un hombre importante que lleva mucho tiempo en esta organización. Pero bueno, habrá que esperar qué termina pasando con estos Ravens. Pero se prenden para mí. Hay algunos focos amarillos. Salió conmocionado Zayn Mackenzie. Entonces habrá que estarlo revisando. Estará en el protocolo de conmociones. El partido del drama. El partido de Londres. Nos vamos con el que sigue. Los Vikings visitando los Saints. Pero el partido en Londres, en el estadio del Tottenham, donde estuvieron nuestros compañeros Pablo y Sergi. Ahí relatándonos, relatándonos cosas desde el palco de prensa. Un dramático final. Aquí vemos una fotografía en este momento de casi el segundo poste. Pegó en el primer poste, en el poste horizontal, vertical, perdón. Y luego en el horizontal, un intento de 62 yardas para terminar empatando este partido y haberlo llevado a tiempo extra. Pero los Saints terminaron perdiendo 28 a 25 contra los Vikings. Unos Vikings que tienen un Justin Jefferson que es maravilloso. Es uno de los mejores receptores, sin lugar a dudas, de esta NFL. Tiene un nivelazo. Con una muy buena defensiva de parte de los Saints. Logró encontrar los huecos. Sabe correr muy bien sus yardas, sus rutas. Es muy rápido. La sabe planear muy bien. Hace incluso chocar a defensivos, etc. Terminó con 10 recepciones en 13 targets. Y 147 yardas. Un hombre importantísimo. Pero del otro lado, un poco la sombra. Kirk Cousins. Esa manera de cuando tiene muchos reflectores. Estoy en el extranjero. Ese tipo de cosas. Se pone muy nervioso. Sobrepiensa las cosas. Algo que siempre le ha pasado muchísimo en su carrera. Y en momentos clave, terminó por esa ofensiva no caminar. Dalvin Cook también fue un hombre importante en este partido. Otro partido importante. El de los Eagles. Un partido pasado por agua. En Filadelfia. Empezaron los Jaguars muy bien. Empezaron ganando por 14 puntos. Se veían unos Jaguars de verdad. Con muy buena defensiva. Frenando muy bien a los Eagles. Pero al final la defensiva. La defensiva de los locales. La defensiva de Eagles. Terminó funcionando muy bien. Como decía. Un partido con lluvia. Y en el que Sanders. Miles Sanders fue importantísimo. Con 27 acarreos. 134 yardas al final. Dos touchdowns. Entonces bueno. Miles Sanders fue el hombre importante. Jelen Hurts. En esa doble amenaza que está haciendo. Siendo un poco por aire. En esta ocasión más por tierra. Consiguió 38 yardas terrestres. Por ahí 200 algo yardas aéreas. Pero no fue a lo mejor tan importante la parte aérea. En la ofensiva de Eagles. Ahora fue más bien la terrestre. Miles Sanders fue el hombre importante. De parte de la ofensiva. Y la defensiva de Eagles. Que está en un nivelazo. En un nivel muy muy bueno. Eagles está funcionando muy muy bien. A.J. Brown recibió 95 yardas. Y 72 de Dallas Goddard. Y del otro lado. Las pérdidas de balón. Las pérdidas de balón de Sunshine. De Trevor Lawrence. Fueron las importantes. Aunque hubo conexión con Jamal Agnew. Que eso está interesante. Además de los de los dos Jones. De St. Jones. De Marvin Jones. De Kristen Kirk. En la parte vertical. Agnew puede ser el hombre importante. En el slot. Consiguió dos touchdowns. Cuatro recepciones de seis targets. Interesante lo que puede pasar. De aquí al futuro. Con Agnew. Ahí con los Jaguars. El siguiente partido. Vamos rapidito. Rapidito. Un partido impresionante. El domingo por la noche. Qué nivel. Qué nivel de Andy Reid. Qué nivel de este hombre. Que vemos en pantalla. De el señor Patrick Mahomes. Vemos las estadísticas. Y no son tan impresionantes. Pero viendo el juego. Lo que hizo este tipo de jugadas. Ahí estamos viendo exactamente. El momento en donde. En donde lanzó ese pase. A Clyde Edwards Heller. Es un mago. Es un nombre impresionante. Si no han visto el partido. Pueden ver la repetición. O por ahí. Ver los videos. Que están. Que están en redes. Etcétera. Impresionante. Los números totales. En la caja de estadísticas. No son tan importantes. 23 de 37. 249. Tres touchdowns. Bastante bueno. Una intercepción. No son los números que normalmente. Nos acostumbra. Patrick Mahomes. Llegar a 300. 350 yardas. 400 incluso. Pero es un mago. Es un hombre. Que sabe leer muy bien los partidos. Que es un. Que es un ganador. Y además. Andy Reid. Como. Tiene muchísima creatividad. Sobre todo en la parte de. La red zone. Muy cerca del goal line. Como. Como siempre. En cuenta las jugadas creativas. Para poder. Terminar anotando. Casi todas ellas. Un. Unos. 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 Que también distribuyen. Muy bien. Muy bien. Su ofensiva. Este. Clare de Vasquerer. Como bien decía. Pacheco. McKinnon. Incluso en la parte de los. De los corredores. Juju Smith. Marquez. Valdez Scalding. Por supuesto. Por supuesto. Travis Kelsey. Que fue el hombre importante. En esta ofensiva. El hombre. El hombre que mueve totalmente. Y el novato Sky Moore. También. También participando. El otro. El otro lado. Unos. Unos. Buccaneers. Que me preocupa mucho. Que pasen demasiado. No. No funcionó en el ataque terrestre. Tienen que arreglar esa. Esa cuestión. Leonard Fournette. Por ejemplo. Tuvo. Creo que tres acarreos. Y para yardas negativas. Si participó en el. En el juego aéreo. Siete. Siete recepciones por ahí. Mike Evans. Que destrozó a su rival. Hizo. Hizo prácticamente lo que quiso. Ocho recepciones. Ciento tres yardas. Y también un Chris Godwin. Que regresó. Pero también. Se volvió a lesionar. Anda sufriendo mucho. Con las lesiones. Este año. Y el Tyrant Cameron Brake. Bastante distribuido. Ahí. Esa parte. Del juego aéreo. Pero. El juego terrestre. De los Buccaneers. No funciona. Y entonces. Por eso. Esta ofensiva. No está caminando. De la manera. Como deben. De poder balancear. Y el fumble. De Rashad White. Fue sumamente. Importante. Para eso. Un partido. Dentro de la NFC. Este. El siguiente. Los. Los. Cowboys. Recibían a los Commanders. Esos Commanders. Que. Estrenaron. Ese uniforme. Que vemos en pantalla. Un uniforme negro. Con los números. En. En dorado. Y algunos vivos. En Borgoña. Un uniforme muy bonito. Pero lo que no fue bonito. Fue el juego de los Commanders. La línea ofensiva. Fue un desastre. Otra vez. No como contra Filadelfia. Pero si fue un desastre. Lo suficiente. Como para que. Los Cowboys. Terminaran ganando. Con muy buena defensiva. Un City Lamp. En muy buen nivel. Y el hombre que vemos en pantalla. Ahí con esa intercepción. Troubon Diggs. Muy. Muy. Muy buen partido. De Troubon Diggs. Y también de la línea. Defensiva. De los. De los Cowboys. El otro partido. También que fue. Bastante interesante. Este. Este partido. Que a lo mejor. No. No pintaba. Para ser bueno. Pero. Unos Giants. Que a pesar de la lesión. De Daniel Jones. Lograron. Llevarse la victoria. Contra los Bears. 12 contra 20. Un Fields. Que por ahí. Justin Fields. Que tuvo un fumble. Larry Mooney. Pues destacado. Pero. El hombre que vemos ahí en pantalla. Sacón Barkley. Carga el equipo. Carga el equipo ofensivamente. Una defensiva de. De los Giants. Que ha sido el sello. El sello de este. De esta franquicia. Muy buenas defensivas. En este caso. La. La línea ofensiva. Es. Es. Ha mejorado muchísimo. La de los Giants. La línea. Defensiva de los Giants. Consiguió. Seis capturas. Forzó. Dos balones perdidos. Recuperó. Tres balones perdidos. Etcétera. La verdad. La verdad es que tuvieron muy buenos números. Los. La. La defensiva de los. De los Giants. La defensiva de Martindale. Es. Se ponen 3-1. Tres victorias con una. Con una derrota. Empatados con los Cowboys. Y abajito de los Eagles. Que van 4-0. En la NFC de la Nacional. Otro partido. Que sorprendió. De alguna manera. Por el. Por el bajo nivel. Que tuvo. Aaron Rodgers. En la. En la primera mitad. Sobre todo. Despertó. En la. En la segunda mitad. Un Aaron Jones. Pues. Que carga este equipo. Un Aaron Jones. Está siendo el hombre. Importante. De esta. De esta ofensiva. Una defensiva. De. De los Packers. Que había. Había funcionado mucho mejor. En. En semanas anteriores. Pero en esta. Pues. Dejaron. Dejaron a los Patriots. Que. Terminaron con su tercer. Tercer coreback. Porque. Se lesionó. Hay que recordar que. Mac Jones. Tiene una lesión de. De. De tobillo. Un esguince de tobillo. Y no pudo participar. Entonces. Inició. Brian Hoyer. El eterno. Brian Hoyer. Y. Pues. Se lesionó. Y entonces. Terminó. Jugando. Bailey. Zappy. Terminó. Teniendo un buen partido. Un partido. Pues. Decente. Para hacer un. Un debut. Sin haber prácticamente. Practicado. Absolutamente. Nada. Pues. Los Patriots. Terminaron cayendo. 24. 27. Contra los. Los Green Bay Packers. Que. Poco a poco. Ya están siendo los. Los importantes. Del NFC. Para mi gusto. Son el número 2. Si. Si. A mí me preguntaban. Por el Power Rankin. Serían el número 2. En la NFC. Desde mi punto de vista. Los Eagles. Son el mejor equipo. En este momento. De la. Nacional. Y. La primera victoria. La primera victoria. De los Raiders. Ya no hay ningún equipo. Que no tenga ninguna. Ninguna victoria. Al menos hay uno. Una victoria. En cada una de las casillas. De todos los equipos. Los Raiders. Que mejoraron muchísimo. Su línea ofensiva. Ya son unos Raiders. Que. Que. Que esperaba más. Ya no estoy quedando tanto. Como payaso. Que los puse. Como el caballo negro. Para llegar al Super Bowl. Y. Bueno. Ya veo muy. Muy complicado. Que. Que sean contendientes. Incluso que lleguen a playoffs. Aunque. La. La. División que tiene. La. La. Oeste del. Del. AFC. Pues. Hay algunas dudas. Los Chiefs me parece que son. Por mucho el mejor equipo. Hay muchas lesiones con los Chargers. Y se enfrentaron a los Broncos. Que los Broncos. Pues. No terminan de caminar. Russell Wilson. Ha sido una especie de decepción. No ha jugado del todo mal. Pero. No ha sido. El hombre esperado. Y el hombre que. 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 Que buscaban. En. En Colorado. En las altas tierras de Colorado. Porque. Pues. Le pagaron un montón de dinero. El. Jabonte Williams. Parece ser que está. Lesionado de la rodilla. Y podría perderse. Quizás. Toda la temporada. Hay que estar atento. De esa lesión. Eso sería un golpe durísimo. Para la ofensiva de los Broncos. Y entonces. Ahí. Podrían. A lo mejor. Los Raiders. Aprovechar. Y ir subiendo. En. En la. Clasificación. Al resto de los resultados. Déjenme nada más. Buscar. La pestaña. Para compartir. De la jornada. Por supuesto. El juego. Del. El jueves. Pues los. Los Dolphins. Cayeron contra los Bengals. Y perdieron el invicto. Los Browns. Perdieron. 20 a 23. Con los Atlanta Falcons. Los Chargers. Que van. Pues. Encaminados. Con unos Houston Texans. Que tienen muchas dudas. Que. Aunque tienen algún talento. En sus jóvenes. Pues. Son. El último. De la clasificación. En la NFL. Con. Cero victorias. Tres derrotas. Y un empate. Es el único equipo. Que no ha ganado. Efectivamente. Es el único. Que hace rato decía. Que ya todos tienen alguna victoria. No. Los Texans. No tienen victoria. Es el único equipo. Que no tiene victoria. Solo tiene un empate. Los Jets. En un juego. Hacia el final. En donde. La actitud fue muy buena. De los Jets. Le ganaron a los Steelers. Que son. Son. Bastante. Desastrosos. Kenny Pickett. Estrenó. Estrenó. Con esos Steelers. Los Seahawks. En un juego. Hacimos puntos. Con un Gino Smith. Bastante bueno. Y con un. Con un. Rashad Penny. Impresionante. 48 a 45. A los Detroit Lions. Con un TJ Hawkinson. Que también está. Impresionante. Pobres de los que jugaron. En Fantasy. Contra el TJ Hawkinson. Los Titans. Ganaron 24 a 17. A los Colts. En juego divisional. Los Cardinals. Le ganaron a los Panthers. 26 a 16. Que los Panthers. Tienen bastantes problemas. Y como ya decíamos. Los New England Patriots. Perdieron contra los Packers. Y los Chiefs. Le ganaron. A los Bucaneers. Hoy. Termina la jornada. Con los Rams. Contra 49ers. En el Monday Night Football. Y bueno. Pues esto. Esto ha sido todo. Por favor. Regálenos un like. Aquí. Aquí mismo. No les cuesta nada. Nada más son dos clics. Un like. Y suscribirse. Y también regálenos. En la caja de comentarios. El resto de sus comentarios. ¿Cuál partido les gustó más? ¿Qué les gustaría que pusiéramos aquí de contenido? Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Qué les gustaría que pusiéramos aquí? Gracias.